Toyota Tom presenta el Yaris como nunca antes lo habías visto. Equipado con aire acondicionado, con cuota inicial cero y un año de tratamiento contra la ceguera en la clínica oftalmológica Mirón Diochiali de Italia. Nah, mejor nos quedamos con el aire y la cuota inicial cero nomás. Ven al Toyota Tom y llévate tu Toyota con beneficios. Bien, los suficientes.